Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de vlog de superhéroes Hoy es viernes y eso implica un nuevo episodio de The Mandalorian Esta serie de Star Wars que estamos disfrutando en Disney Plus Y que como ya he comentado en alguna que otra ocasión Es una serie de 10 Que creo que merece que todo el mundo, que todo fan de Star Wars Le eche un buen vistazo Porque nos está dejando pues algunas perlitas muy interesantes Es cierto que hay episodios que suben y bajan el nivel Pero está claro que estamos ante una de las mejores series que tenemos ahora mismo Pues el mundo friki Es cierto que hay que ser pues quizás demasiado fan de Star Wars para entender algunas cositas Pero ya digo, creo que todo el mundo la puede llegar a disfrutar Este viernes nos toca hablar del cuarto episodio de la segunda temporada Titulado El Asedio Un episodio en el que pues casi que tenemos un regreso a lo que es la primera temporada Pero bueno, no adelantemos acontecimientos Vamos a hacer en este vídeo una pequeña review, una reseña Pues comentando mi opinión sobre el episodio Pero ya sabéis que todo lo que ocurre en el capítulo Os lo resumimos en el blog En un artículo donde vamos punto por punto Pues relatando a grandes rasgos todo lo que pasa en el episodio Incluimos también pues algunas de esas referencias, curiosidades Que nos ha dejado el episodio Para los interesados os dejo el enlace en la descripción Y bueno, nada más, no me voy a enrollar Y dentro entro Como ya estamos acostumbrados, el episodio lo retoma donde lo dejó el anterior capítulo Que recordemos pues fue con Mando y Baby Yoda Montados en la Razor Crest a punto de romperse a pedazos Y dirigiéndose al lugar donde teóricamente está a Sokatano, a Corvus Para al fin encontrarle un hogar a Baby Yoda ¿Qué ocurre? Que la nave está tan estropeada Que The Mandalorian decide hacer una parada de emergencia Visitar a unos viejos amigos con tal de que se repare su nave Ese planeta no es otro que Nevarro Donde recordemos al final de la primera temporada Dejamos a Cara Dune y a Kripp carga Aquí al llegar Mando le pedirá a Kripp ayuda para reparar su nave Y este no tardará en involucrarle en otra misión loca Que es cargarse una antigua base militar Porque ahora la misión, la que están involucrados Tanto Cara como Kripp es pues limpiar de mal Vamos a decirlo así, pues todo el planeta Y claro, si existe esa base militar Pues siguen existiendo armas que se puedan vender en el mercado negro Por tanto su misión es cargarse por completo esa base militar Y que así pues no siga habiendo armas que se puedan vender en el mercado negro Ahí hay una pequeña trama Es una base que evidentemente como ya nos veíamos venir Guarda algún que otro secreto No voy a contar esos spoilers porque es algo que vemos al final del episodio Y que además únicamente se siembra para lo que puede ser el futuro Realmente no hay una gran revelación ahí Pero si se van dejando pistas que seguramente se van a retomar en el futuro Estamos ante un episodio de transición Como ya estamos acostumbrados a ver en la serie No le podemos criticar nada en ese sentido Porque es que ya pues nos tienen acostumbrados A ver pues determinados episodios que no avanzan excesivamente En la trama principal de Mando Y se centran en otros aspectos Así que en ese sentido ya digo No voy a hacer crítica Pero es un episodio tan de transición Que incluso Mando se echa a un lado Para dejar hueco y dejar que brillen los otros personajes Eso de brillar es una forma de hablar Por lo que comentaré luego Pero ya digo es un episodio en el que Mando Un poco más nos despistamos Y casi que no sale Realmente en el episodio está pensado para que brillen Tanto Cardium como Chris Carga Y también el Mythrol que vimos en aquel primer episodio De la primera temporada Que regresa aquí pues para ofrecer los tintes de humor del capítulo Deja así alguno que en otro momento gracioso Y bueno haces las veces casi de Baby Yoda Que también sigue aportando los momentos de ternura De cariño y de normalmente de humor del episodio Sin embargo como decía es un episodio En el que teóricamente tienen que brillar unos personajes Pero al final no brillan Si nos vamos a declaraciones de días pasados Incluso de semanas pasadas Carl Weathers que es el director de este episodio Y es también quien da vida Al personaje de Chris Carga en la serie Dijo que en este cuarto episodio Conoceríamos mejor a su personaje Que veríamos algunas de sus intenciones ocultas y demás Y yo pensaba que íbamos a conocer muchísimo mejor al personaje Y me he quedado ahí con las ganas de saber más Seguramente he caído en una mala interpretación de sus palabras No en un cebo típico cebo promocional Que hace después de generar una serie de expectativas Y en este caso pues no la han cumplido Porque básicamente lo único que nos cuenta Es que Chris Carga no es tan malo Como podríamos pensar en un primer momento Que tiene su lado bueno y aquí pues quiere ayudar al planeta A que no haya tanto mal ni haya tanta corrupción Supongo que sería eso a lo que se refería el actor Bueno para mí es un pequeño fallo Porque creo que se ha perdido ahí una oportunidad con este personaje Igual me pasa con Cara Dune Es la interpretación que hace Gina Carano Está muy bien Es cierto que a nivel interpretativo Hombre no destaca especialmente para mi gusto Carano Pero si verla en las escenas de acción Dado su pasado como luchadora profesional Pues se nota ese bagaje Y queda espectacular Queda muy bien Cada vez que se tiene que pelear Claro que tiene un mano a mano Pero claro nuevamente estamos ante un personaje Que se está desaprovechando Es cierto que hay rumores de que Cara Dune Y Bo-Katan podrían llegar a protagonizar Su propia serie en una especie de spin-off Pero eso todavía no está confirmado Eso está en el aire Por tanto creo que aquí hubiese sido perfecto El conocer mejor al personaje Al final del episodio Si tenemos ahí una pequeña escena Que nos avanza Que nos da algunas pinceladas Pero realmente se queda todo muy en el tentero ¿Por qué digo esto? Porque creo que estos dos personajes No van a tener mucha presencia En lo que queda de temporada Hemos llegado al Ecuador Estamos en el cuarto episodio de 8 Y yo creo que claramente Ya la serie se va a mover En la línea de los mandalorianos Es decir Tienen que presentar a Sokatano Que va a ser en el siguiente episodio Ahora después hablaremos de este tema También tenemos todo el tema de Moff Gideon Porque tienen una trama por detrás Que en este episodio Ya se está empezando a apuntar Y seguramente vamos a tener el regreso De Bo-Katan Esos van a ser los tres principales puntos Hacia los que va a tender la temporada Y por tanto Si Griff o Cara Dune Regresan en el futuro de la serie Yo creo que no van a tener mucho hueco Para poder profundizar En su historia pasada En conocer sus motivaciones Todo ese tipo de cuestiones Porque van a ser episodios A lo mejor corales Donde tengan que ayudar A Mando en alguna batalla O algo así Y en cambio este episodio Donde los teníamos a los dos Además juntos Podríamos haber visto más De su dinámica común De cómo han estado este tiempo Que no han estado con Mando Cómo de íntimos se han hecho Porque supongo que se habrán hecho Buena amistad Porque es algo que ya se deduce De este episodio Podríamos haber visto mucho más ahí Que yo creo que ha sido Una oportunidad perdida A nivel de serie Otros puntos negativos Pero que realmente Lo veíamos venir Era como decía antes El tema de Ahsoka Tano Finalmente no ha aparecido En este episodio Pero ya lo comentamos En la review del anterior capítulo Aunque allí se cebaba Estaba claro Que Ahsoka Tano No iba a aparecer en este episodio O si aparecía Era únicamente A modo de aparición rápida Como escena final O algo por el estilo ¿Por qué? Porque el director Del siguiente capítulo Es Dave Filoni Que en cierta forma Es creador O quien más ha desarrollado Este personaje En la serie animada De Clone Wars Y de Rebels Por tanto Si Ahsoka Tano Tiene que brillar En el formato Live Action Pues qué mejor que hacerlo A manos de Dave Filoni Que como ya digo Dirige el capítulo Del viernes que viene Así que va a ser ahí Donde seguramente Vamos a ver a Tano Ya en la piel De Rosario Dawson Aunque no sabemos El más mínimo detalle De lo que veremos ahí Dicho todo esto Esta es crítica ¿Estamos ante un episodio malo? Para nada No creo que llegue Al nivel del episodio anterior O del primer capítulo De hecho Las escenas de acción De aquellos episodios Son muy buenos Y aunque aquí tenemos Momentos de disparos De blaster Que recuerdan Al capítulo anterior Nada que ver Con ver a un grupo De mandalorianos Luchando en equipo Pero bueno Creo que la serie Ya ha demostrado Que a nivel de escena de acción Cumple perfectamente Que hay un nivelazo Ahí detrás Y por tanto Mantiene el nivel Que ya digo Es muy alto Por tanto Ahí no me ha defraudado Pero claro También digo No me ha sorprendido Porque ya lo hemos visto En el pasado Pero bueno Me alegro Que mantengan el nivel Y por otro lado A nivel técnico Tampoco creo que le podamos Reprochar nada Ya lo he dicho Alguna que otra vez No me quiero repetir demasiado Pero la serie Es que tiene Un nivel espectacular A nivel visual Es muy buena El nivel de los efectos especiales No canta por ningún lado Está claro Que tienen un presupuesto Que están sabiendo amortizar Lo máximo posible Cada vez más Se van deteniendo Y van explotando Pues pequeños detalles Por ejemplo Baby Yoda Es uno de los personajes Que más están dándoles Su momento Y sobre todo De la dinámica Entre Mando y Baby Yoda Están quizás Humanizando demasiado A Mando Que ya deja de ser Ese tipo serio Que vimos en la primera temporada Y aquí Pues se está moviendo Un poco más En el terreno Del humor No sé muy bien Esto Porque va Pero bueno Ya hemos visto Que no es ese ser frío Que no tenía amigos Ya en esta temporada Le vamos viendo Que va haciendo relación Con prácticamente Con cualquiera Y claramente Con Baby Yoda Hay una relación De prácticamente Padre e hijo En definitiva En resumen Otro episodio Que he disfrutado muchísimo No me he aburrido En absoluto Pero ya digo Si que me generé Unas ciertas expectativas De lo que iba a haber Y por ahí Si me ha llevado Una ligera decepción Pero bueno Nada malo Porque ya digo Es que he disfrutado Del episodio Me ha entretenido Y bueno Me gusta que se vayan cebando Sobre todo Por lo que vemos Al final De este capítulo Se vayan cebando Algunas pistas De lo que podríamos ver Que ya está haciendo Que los fans de esta world Empecemos a dar vueltas Seguramente No será tan grande Como algunas ocurrencias Que se nos están pasando Por la cabeza Que será algo A menor escala Pero me está gustando La línea que va llevando Y yo creo que al final Si Vamos yo creo que hasta Lo dije Si no recuerdo mal Que en esta segunda temporada Vamos a conocer mejor Pues toda la magia Que hay detrás de Baby Yoda De donde sale Y sobre todo Que es lo que quieren hacer Con él Y bueno Hasta aquí Mi pequeña review Opinión del capítulo Quiero saber Que os ha parecido Vosotros Quiero saber Vuestras opiniones Así que nos leemos En los comentarios Adiós ¡Gracias!